Mi gente de Latina, seguimos con más de la programación de MiraTV y aquí en Buenos Días Latino. Tenemos una visita, vinimos a cubrir la noticia que impactó a todo Orlando, una noticia musical. Se encuentran con nosotros los chicos de Treo, Monty, Nesty y Leo, uniendo tres culturas distintas en la música, Venezuela, Puerto Rico y Cuba. Muchachos, bienvenidos a Buenos Días Latino. Bienvenido, Nesty. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en MiraTV. Y pues nada, contentísimos con esta gira promocional, nuestra primera gira promocional acá en Orlando, así que contentísimos. Ustedes traen la primera gira promocional con un tema titulado Nadie nos va a parar. De Venezuela, Leo, ¿qué me dices de ese tema, Leo? Bueno, es un tema que les va a encantar porque tiene una letra bastante motivadora, un tema que transmite esperanza, pero es una mezcla tropical con el género urbano, así que es algo nuevo para la agrupación Treo y sé que lo van a disfrutar. Ahora tenemos a un boricua representando a la isla de Puerto Rico, está Monty del Grupo Treo. Bienvenido a MiraTV. Muchas gracias y gracias por la invitación. Ahora nosotros vamos a entrar en materia porque queremos saber el Grupo Treo, un grupo fundado para todos los televidentes, se le vamos ubicando un poquito, fundado desde el año 2008 en Venezuela, nominado a muchísimos premios con un estilo muy particular. Pero hoy en día tenemos tres integrantes nuevos, es decir, es la nueva generación Treo. ¿Cómo se unen y cómo llegan ustedes a encontrarse en este proyecto musical? Nesty. A mí me encontraron gracias a las redes sociales, pues me mandaron mi mail, luego me reuní con la casa disquera y aquí estoy formando parte de la nueva generación de Treo. ¿Y conocías ya trabajos de Treo? Había escuchado las canciones en la radio, Treo es un grupo que ha sonado muchísimo, por lo menos en Miami, desde donde yo soy. Y pues claro que los conocía, no los conocía en persona, pero sí conocía su música. Vamos a ver, y Leo, ¿tú cómo llegas? De Venezuela, Maracaibo y te unes a este dúo de Puerto Rico y Cuba. ¿Cómo llegas a Treo? Bueno, me contactaron a través de una llamada telefónica, todo fue bastante rápido. Conté con la recomendación de diferentes personas y bueno, me reuní aquí en Miami, allá en Miami, en la disquera. Y por supuesto, al escuchar que era, se trataba de Treo la propuesta. Y yo como venezolano sé el compromiso que hay que tener para ser parte de Treo y bueno, feliz y contento de estar aquí. A ver, ¿cómo llegaste, Monty, a Treo? Bueno, al igual que Leo, fue una recomendación. Yo estaba en el trabajo, de oficina, trabajando y me llamaron. Hey, queremos ofrecerte ser parte del grupo Treo. Y yo había escuchado de Treo porque mi mamá, ella da clases de zumba, ¿sabes? Zumba de ejercicio. Y ahí fue y pues gracias a Dios estoy aquí con ellos y contigo. Bueno, así es, bendición de Dios. Ahora vamos a hablar del tema, Nadie nos puede parar. ¿De quién es el tema? ¿De quién es la composición? Y la idea, porque salen al mercado con la nueva generación de Treo, precisamente con un tema muy subliminal. Nadie nos va a parar. ¿Quién me habla de cómo nació este tema? Bueno, Nadie nos va a parar. Es un tema que fue compuesto por nosotros tres, también por David Tomé, Pierre Hachar y Liza Quinn, junto a los productores Mad Music de Puerto Rico. Y es un tema que la gente siente que quizás el título es un poco ofensivo, pero es todo lo contrario. Va guiado a la motivación, a la esperanza, se lo puedes dedicar a tu pareja, a tus amistades, de que bueno, cuando tú tienes un sueño, un deseo, nadie te puede parar. ¿Y quién tiene la potestad aquí de hacer los temas? ¿Se ponen de acuerdo los tres? ¿Hay un productor que es el que marca la pauta? A ver, ¿quién es el que guía el camino a seguir en Treo? Los tres componemos y los tres nos reunimos y hacemos todos juntos. Es decir, que cada quien tiene la potestad. Me dicen por allí que el día lunes de esta semana nació un tema en esta gira de medios que inicia por acá, por la Florida. ¿Cuál es ese tema? Se llama Gracias a las redes. Ahí está en YouTube, el video salió y el tema salió este lunes. Y fue un tema que escribimos los tres con el productor Rec. Y es un tema dedicado a los fanáticos. Las redes han impactado a la sociedad entera y ha reconectado familias, amistades, la gente se enamora de las redes. Y es un tema de que todo el mundo se puede conectar. Bueno, Treo, muchachos, para nosotros es un placer tenerlos acá en MiraTV. Cubrimos toda la Florida Central. Los latinos pueden sentirse contentos porque estamos más unidos que nunca. Fíjense, ahora a través de la música, Puerto Rico, Venezuela y Cuba. Ellos tres son Treo. Despedimos, agradecemos a nuestros colegas de Ritmo 93 por cedernos el espacio de sus instalaciones para hacer esta cobertura con la agrupación Treo. ¿Con cuál tema nos podemos ir, muchachos? ¿Con qué tema se van cantando? Nadie nos va a parar. Bueno, vamos pues. Y nadie nos va a parar, nos va a parar, nos va a parar. Esto es Treo. Y nadie nos va a parar, nos va a parar, nos va a parar. Para parar, para el mundo entero. ¡MiraTV! 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 ¡MiraTV!